De vez en cuando es necesario hablar de por qué Hippo no está en el ring profesional, ya sea para los nuevos en el fandom o para aquellos que necesiten refrescar la memoria. Por eso el día de hoy hablaremos de eso, del retiro de Hippo Makunochi, pero desde una perspectiva distinta a lo usual, para que todos puedan disfrutar este video de igual manera. Ahora sí, comencemos. Esta historia en verdad empieza bastante atrás, antes del segundo combate entre Hippo y Sendo, cuando nuestro protagonista se encontraba entrenando en la montaña junto a Genpachi Nekota, quien le dijo unas palabras muy interesantes acerca de cómo los hombres como él pueden tener un mal futuro. Y lo entiende perfectamente, porque él era exactamente igual. Y esas batallas interminables terminaron por pasarle la cuenta a su cuerpo. Esto ya lo sabemos porque Genpachi Nekota sufre de demencia pugilística. Obviamente el combate entre Hippo y Sendo sucedió. La cantidad de golpes que se llevaron ambos es algo que ni siquiera podríamos contar, no podríamos cuantificarlo, y definitivamente eran golpes muy poderosos. Pero esta no fue la única golpiza que recibió Hippo en el ring profesional, ya que es un boxeador que suele recibir muchos golpes. Esto se ha comentado desde siempre. Ya sea el sparring que tuvo en contra de Borsanjev, su propio combate en contra de Sawamura, versus Sanada, versus Chiba Okuro, versus Malcom Yedo, versus JVC, etc. Realmente podríamos mencionar muchísimas peleas para no decir prácticamente todas. Ya en el manga, muy avanzada la historia, los entrenadores tanto de Hippo como de Miata pensaron que era el momento. Finalmente el tercer combate entre ambos iba a suceder. Hippo iba a enfrentarse a Ichiro Miata en un combate por el cinturón del Pacífico. Antes de este combate, Hippo estaba muy pero muy feliz de finalmente lograr su sueño, enfrentar a Miata. Hablaba de cómo iba a estar satisfecho independiente del resultado. Si es que ganaba o no, no era importante. Finalmente podría hallar su respuesta, sabría que era la fuerza y estaría satisfecho luego de haber enfrentado a Ichiro Miata. Había decidido retirarse luego de ese enfrentamiento para dedicarse a la tienda de botes, para dedicarse a su madre, ya que últimamente la veía muy cansada. Y es natural, los años pasan y la madre de Hippo ya se había visto sobrepasada por el trabajo una vez. Ahora, que era una persona un tanto mayor, obviamente los años pasan y pasan y esto le seguía afectando. Por lo que sí, Hippo en este punto de la obra iba a arreglarse del boxeo, porque luego de Miata no había nada más que quisiera alcanzar. Aunque para nuestro querido protagonista esto jamás sucedió. Miata rechazó el combate en contra Hippo por razones que muchos conocerán, porque quiso enfrentar a Randy Boy Jr. en su lugar. Algo con mucho sentido, pero que terminó destruyendo a Hippo. A un Hippo que incluso había planeado retirarse. Pero sabemos que eso no sucedió. Hippo decidió seguir en el ring profesional. Ahora la pregunta sería ¿por qué? Ni siquiera él lo entendía. Incluso él se preguntaba ¿a qué rival debo imaginar ahora? Pero simplemente siguió con el camino natural de las cosas. Y esto es algo que en la vida nosotros también hacemos. En ocasiones no queremos continuar, pero sabemos que es necesario. Podría sucederte en algún proyecto que iniciaste y luego querías abandonar. Pero ya era muy tarde para dejarlo a medias. O quizás con tu carrera universitaria. Que ya la habías iniciado, ibas en tercer año. ¿Cómo ibas a salirte de esa carrera ahora? ¿Cómo ibas a salirte de esa carrera? Etcétera. Supongo que es natural querer continuar para cumplir las expectativas de otros. Y esto es lo que hizo Hippo. No solo por su entrenador, sino que también por sus seres queridos. Que lo querían ver triunfar en el mundo del boxeo. Y aún por una pregunta que no podía responder. ¿Qué es la fuerza? Aquí Hippo logró convertirse en el campeón no oficial del pacífico. Luego de haber derrotado a los campeones de todos los países. Entonces, solamente faltándole uno. Wally. El campeón de Indonesia. Un boxeador mega talentoso que literalmente le dio una paliza. Era tan pero tan superior que Hippo no podía hacer absolutamente nada. Pero a pesar de eso, debido a su experiencia, logró ganar el combate. De una manera muy peculiar. Pero no nos vamos a centrar en eso en este video. De aquí me gustaría mencionar la conversación que tuvo el entrenador de Wally, Miguel Sale. Con Kamogawa, el entrenador de Hippo. En donde le mencionó que su muchacho, refiriéndose a Hippo, era magnífico. Pero si seguían de esa manera, soportando tanto castigo. Ambos se dirigían a un gran desastre. Y estas palabras cobrarían sentido mucho antes de lo que parece. Luego de este enfrentamiento, Hippo tuvo su última defensa como campeón de Japón. En contra de un boxeador llamado Hisato Kojima. Nuevamente, no es necesario tocar los detalles de este enfrentamiento. Pero Hippo recibió un golpe. Solo un golpe en toda la pelea. Un derechazo. Una contra de derecha. Este golpe fue tan pero tan potente que Hippo quedó completamente inconsciente. Pero por la rabia y enojo que le tenía a su rival, fue capaz de soportar el golpe y terminar ganando. Lo relevante de este enfrentamiento, que fue tan breve, durando prácticamente unos segundos del primer asalto. Es que luego de este enfrentamiento, Hippo comenzó a tener síntomas extraños. De los cuales aún nosotros no éramos conscientes. Simplemente se mostraron como Hippo con una dificultad de ayudarle a Umesawa a dibujar manga. Algo muy pero muy simple que luego tomaría mucho sentido. Y nuevamente Hippo se vio atrapado en la rueda del destino. Ya se había vuelto el campeón oficial del pacífico. Ya no tenía ningún rival en Japón. Que era lo siguiente. Cuando ya no puedes enfrentar a nadie que viva cerca tuyo. Ni a nadie en tu propio país. Tienes que ir por el mundo. Tienes que seguir y seguir. Ya era muy tarde para bajarse de la rueda. Y eso significaba ir por el mundo. Era el paso más que obvio. El problema aquí es que Kamugawa tuvo demasiada ambición. Enfrentándose al segundo del mundo. Alfredo González. Un boxead mexicano sumamente talentoso. Que ya había tenido la oportunidad de enfrentar en dos ocasiones. A Ricardo Martínez. El cual se encontraba buscando una revancha. Así de bueno era. Que se sentía capaz de rivalizar con Ricardo Martínez. Esto es algo muy diferente al camino que decidió seguir Takechi Sendo junto a su segundo. Quienes fueron escalando poco a poco en el ranking. Enfrentando boxeadores mexicanos para acostumbrarse a ese estilo. Pero en cambio. Kamugawa decidió lanzar a Ippo contra el segundo del mundo. Y siendo sinceros. Nosotros tampoco conocemos todos los detalles. No sabemos si los boxeadores mexicanos en el ranking rechazaron a Ippo. O si simplemente Kamugawa desafió al más alto. Y este aceptó. Aquí no hay muchos detalles que podamos aportar. De lo único que estamos seguros es que Alfredo sabía. Que Ricardo había tenido un sparring contra Ippo. Y es por eso que decidió enfrentarlo. Únicamente porque era un hombre que había estado en el mismo ring que Ricardo. Aunque haya sido un simple sparring. Como ya habíamos mencionado antes. Ippo no tenía ninguna razón para seguir en el ring profesional. Únicamente se encontraba atrapado en esta rueda del destino. En estos pasos obvios es lo que supuestamente tenía que hacer para ir cumpliendo las expectativas de todos. Por lo que en verdad no se subió al ring con la idea de ganar. No se imaginaba ganando y enfrentando a Ricardo Martínez luego. Y convirtiéndose en campeón mundial. Lo único que quería era demostrar que todo lo que había hecho servía. Que todo lo que había entrenado funcionaría en el mundo. Y sinceramente creo que es algo muy simple. Solo imagínatelo. Estás frente a un obstáculo muy grande. A un reto gigantesco. Pero es acerca de algo de lo que perdiste el interés y la pasión. Hace mucho pero mucho tiempo. Hace muchos años. ¿Realmente vas a querer hacerlo a la perfección? ¿O únicamente vas a querer pasar con lo justo? Eso fue básicamente lo que vimos. Un Ippo intentando demostrarle al jefe. Y demostrarle a todos de lo que era capaz. Pero definitivamente su rival era mucho más capaz que él. Ippo simplemente recibió una paliza. El entrenador estuvo a punto de lanzar la toalla en múltiples ocasiones. Pero siempre, siempre cuando lo iba a hacer. Ippo nos daba un pequeño destello de esperanza. De que podría ganar el combate. Como ha sido muchas veces. Ippo remontando luego de haber recibido una gran cantidad de golpes. Pero falló. Ippo no podía ganar este combate. E incluso aunque su rival estuvo a punto de caer. Hubo una razón por la cual no lo hizo. No podía dejar a Ippo ganar. E ir a enfrentar a Ricardo. Porque si no podría suceder una tragedia. Enfrentarte a un monstruo como es Ricardo Martínez. Sin la determinación necesaria. Te podría llevar a la tumba. El combate se había acabado. Ippo había recibido su segunda derrota como boxeador profesional. Pero aparentemente la demostración había sido completada. Ippo había mostrado que su boxeo servía a nivel mundial. Derribando a su ponente durante ese combate. ¿Habrá sido eso lo que le hizo a Ippo ya perder todo el impulso y todo el ímpetu que tenía por ganar? ¿Haber cumplido esta deuda que tenía consigo mismo? ¿Y la única meta que se había impuesto? Obviamente perder es doloroso. Con el tiempo Ippo se empezó a dar cuenta de eso. Entendió que subió al ring sin la determinación de ganar. Y terminó haciéndose una promesa a sí mismo. Que la próxima vez que perdiera se iba a retirar. Y esta promesa que se hizo a sí mismo tiene más de un matiz. No es solamente por el dolor que tiene perder. Y por una promesa a sí mismo de no volver a subir al ring sin el deseo de ganar. Sino que también viene por algo que hablamos antes. Ippo ya había pensado retirarse antes por el bien de su madre. Y obviamente había algo en el cuerpo de Ippo que no estaba funcionando bien. Y sabía que si volvía a perder. Era mejor cuidarse que seguir así. Pero eso lo entenderemos ahora mismo. Ya que luego del combate entre Ippo y Alfredo González. Empezó a tener muchos síntomas. No podía mantenerse de ver un sparring. No podía soportar golpes. No podía dibujar. No podía hacer absolutamente nada normal. Tenía pérdidas de memoria. No sabía lo que estaba pasando. Estaba bastante, pero bastante oscuro. El panorama para nuestro protagonista. Todos estos síntomas hicieron que Ippo fuera suspendido del gimnasio por un tiempo. Ya que lo más importante era que se recuperara. Esto para Ippo fue algo muy negativo. Ya estaban preparando una evolución del Dems'e Roll junto a Genchi Kamugawa, su entrenador. Y estaba ansioso por poder mostrársela. Por poder perfeccionar esta técnica que le serviría para conquistar el mundo. O al menos eso pensábamos nosotros. Ippo lo único que quería con este nuevo Dems'e Roll. Era que el jefe se sintiera orgulloso de él. Y se diera cuenta de que todo el tiempo que han pasado juntos no había sido en vano. Pero no le quedaba otra opción. Tuvo que aceptar esta suspensión del gimnasio. Tuvo que cuidarse para volver un mes después. Pasar las pruebas y demostrar que estaba listo para volver a subir al ring nuevamente. En contra de un boxeador llamado Antonio Guevara. Este encuentro fue un tanto patético. Ippo era muy pero muy pero muy superior a su contrincante. Estuvo a punto de ganar muchas veces sin siquiera creerlo. Acertando algún golpe que terminaba por lanzar a la lona a su rival. Tampoco podía mostrar el Dems'e Roll. Que a fin de cuentas era lo que todos esperaban. E incluso Ippo. La única razón por la que Ippo había subido al ring. Fue para mostrar el nuevo Dems'e Roll. Aquel que estuvo entrenando mucho pero mucho tiempo con su entrenador. Para muchos Ippo este combate lo perdió porque estaba obsesionado con el Dems'e Roll. Pero en verdad no. Era lo único que podía hacer. Y de esto nos enteramos cuando pudo por fin hacerlo en el combate. Dándonos Ippo un discurso. Quien hablaba de cómo sentía que su cuerpo era diferente. Que ni siquiera en ese combate había cosas que no recordaba. Cómo su cuerpo ya no respondía como quería. Dándole las gracias a su entrenador. Y pidiendo disculpas. Porque ya no iba a poder subir al ring nuevamente. Eso era algo que entendía muy bien. Disfruta del último Dems'e Roll. Aquel que creamos juntos. Estas fueron las palabras de Ippo. Quien falló su golpe. Porque tenía un sentido de la profundidad. Muy alterado debido a estos síntomas. Recibiendo una contra que lo lanzó la lona. Y el combate se acabó. Y ya estaba todo dicho. Ippo perdió nuevamente. Y él mismo lo dijo. Había prometido que si perdía nuevamente se iba a retirar. Dicho y hecho decidió hacerlo. Pero no antes de hacerse unos scans médicos. Y demostrar que estaba en buena salud. Se encontraba bastante bien. Ippo se retiró. Y esto está bien. ¿Para qué seguir? Ya tenía problemas de salud. Quería velar por su madre. Y hace mucho que no había una meta clara a seguir. Únicamente boxeaba por inercia. Porque era lo que se supone que debía hacer. No tenía una verdadera razón para boxear. Por lo que el retiro era algo inminente. En un personaje como Ippo. Las llamas del boxeo seguían dentro de Ippo. Su cariño por el entrenador también. Por lo que decidió ser entrenador. Decidió convertirse en segundo. Y así ayudar a los chicos del gimnasio. Y a sus no discípulos. Para entender mucho mejor los sentimientos de ese entrenador. Kamugawa. Al que Ippo tanto quiere como si fuera un padre. Y así transmitir todo lo que aprendió en el deporte que más ama. Se siente satisfecho. Se siente feliz. Sin el boxeo. O mejor dicho. Sin ser un boxeador. Pero la verdadera pregunta que podemos hacernos es. ¿Hasta cuándo se sentirá así? El regreso de Ippo es algo inminente. Ya en muchas ocasiones hemos visto cómo extraña ser un boxeador activo. Pero todos esos detalles serán para otro video. Y esto fue el retiro de Ippo Makunochi. Buenas noches. Y recuerda suscribirte para más Genio en el Ippo.